Hola chicos, hoy vamos a hacer un ejercicio, un juego más que un ejercicio, con este aro. Si no tengo un aro, puedo hacer un dibujo de un círculo o un rectángulo en el piso. El juego se llama el aro mágico. Yo voy a trabajar adentro de mi aro. Y lo que voy a hacer primero es una entrada en calor. Por ejemplo, puedo hacer dentro de mi aro, rodillas arriba. Ahí va, lo puedo hacer por tiempo o contando la cantidad de veces que hago. Talones a la cola, ahí va, abro y cierro. Bien, adelante, al medio, atrás, al medio, adelante, atrás. Muy bien, bueno, le pueden agregar los ejercicios que quieran, cambiarlos. Y bueno, recuerden que ya hicimos una clase de elongación. Luego de entrar en calor moviéndonos, terminamos estirando. Y bueno, para finalizar, vamos a hacer un juego para divertirnos. ¿Qué se hace con una toalla? Pregunten siempre si pueden utilizar estos elementos. Acá tengo un ayudante. Vamos a jugar, a atrapar con la toalla el elemento. Para divertirnos y para jugar un rato y movernos. Lo que hacemos es tirar, tratar de tirar bien alto el elemento y ir buscándolo sin que se caiga al piso. ¿Listo? Bien. Más alto. Eso. Hay que mover sin coordinar, ¿eh? Buena. Bien, uno más. Ahora probamos con esto. Acá tenemos una pelota más grande, a ver si sale con esta. Bien, y vamos a tratar de terminar tirándolo desde cierta distancia adentro de la cama elástica. Así que hacemos dos pases. Uno. Bien. Dos. Ahí viene. A ver si lo cojamos de acá a la cama elástica. Uno. Dos. Bien. Bueno, espero que lo practiquen. Practiquen y que se diviertan.